Hola muy buenas tardes amigos y compañeros que nos siguen a través de las redes sociales en nuestra página www.tscanal.com así como en nuestra página de Facebook TS Canal y Noticiero Temple Social pues agradecerles el que esté nuevamente con nosotros este lunes, lunes 27 de marzo muy buenas tardes Mari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes, gracias por permitirnos estar otra vez de nuevo a cuenta con ustedes y pues es lunes o arrancamos con lo que ha pasado, lo que pasó algunas cosas de fin de semana y lo que está pasando hoy lunes Así es y pues hoy una plática bastante interesante por el director del Colegio de la Frontera Norte y en Grupo Madrugadores donde nos dio también algunos temas importantes sobre la situación del tema del agua precisamente ¿Cómo viste esta plática? ¿Cómo viste ahí las maneras en que aborda los pros y los contras de esto que está aconteciendo? Pues a mí en lo particular pues sí me preocupa de que en qué punto estamos, en qué parte estamos de que si hay o no hay agua, unos dicen que si hay la suficiente agua en Baja California otros dicen que está escasa, así es de que... y sobre el tema de esta cervecería que se piensa instalarse aquí, pues yo sí lo veo un tema crítico no sé, las autoridades qué piensan o qué estén haciendo al respecto, cuáles son ya los verdaderos intereses Pues la verdad es que yo ahí sí difiero un poquito contigo porque veo una situación donde es una empresa que ha venido y ha estado haciendo las cosas de tal forma en que las haría cualquier empresario o sea el empresario en primera instancia tiene que ver cómo va a instalar sus negocios y en casos muy específicos como es el caso de la cervecería donde hay afectaciones a terceros pues sí tiene que ver cómo ir saldando, pero internamente y hacia las instituciones de gobierno los reglamentos que debe de cumplir para poder hacerse la instalación hoy lo mencionaba precisamente el director desde el momento en que dice no es un proceso que lleva cinco meses o empezó ahora en enero que empezaron los paristas y que tomaron el tema porque les sirve de bandera, sino que es un tema que lleva algunos años ya trabajándose aproximadamente tres años es cuando él empezó a tener conocimiento sin ser una orden de gobierno y básicamente pues habla de lo que es la situación que se vive en el hecho de que esta empresa pues va a tener una afectación directa sobre uno de los servicios primordiales que va a tener el ser humano que es el agua pero que a final de cuentas tiene que cumplir con reglamentos el detalle está en cómo llega la empresa y que la instancia que sí en realidad tiene que abrir todo este tipo de información es el gobierno, no la empresa el empresario tiene que llegar y cumplir los requerimientos pero el gobierno como es el representante del pueblo es el que debe de abrirse y decir señores se va a instalar esta empresa, viene con estas características y lamentablemente hubo una confrontación en el hecho de las declaraciones que hace el gobernador y lo que en un momento dado es el insumo que va a tener esta cervecería que es el agua por un lado hacen declaraciones fuertes por parte del gobierno de una sequía y por otro lado dicen pues sí hay sequía pero le vamos a dar tantos millones de litros a esta empresa para que se los lleve la garganta de los seres humanos así es y sobre todo quienes en un momento también están utilizando esto como una bandera política y no una verdadera lucha ciudadana para llegar a un buen fin porque al final de cuentas todo se puede arreglar y este ponente que estuvo ahora en grupo madrugadores déjame checar aquí, debo de tener el nombre director del colegio frontera así es, ese es el director del colegio frontera pero debería de tener por aquí el nombre él comenta y comentó en su momento que la cantidad de litros que se lleva la cervecería equivaldría tan solo y aquí lo dijo también en un programa equivaldría a que se regularizara se pusieran sistemas automatizados en las compuertas que hay en el Valle Mexical y con eso compensas la cantidad y te queda sobrado nomás ese es un punto aparte habría que ver la optimización en cuanto a meter en tuberías ya no dejar abiertos los canales que aparte serviría mucho para que los niños no se vayan y se bañen y vayan a tener el problema de afectarse de ameba libre o algún otro tipo de accidente y el desperdicio no solamente en lo que se va hacia el subsuelo que no llega a los mantos freáticos sino aquel que se evapora entonces hay muchas maneras también los agricultores tienen maneras de optimizar dirán no tenemos recursos pues señores les dieron tantos recursos tantos años y los utilizaron en cerrar cantinas y en comprarse carros del año aunque no arreglaban ni sus casas entonces pues yo creo que no es una justificante esa para el agricultor en gran medida ¿no? pero este es un tema muy muy polémico que no nada más requiere un análisis así que pudiéramos decir tan a la ligera como el que estamos haciendo pero hay soluciones hay maneras de poder generar la inversión de la empresa no afectar al 100% el manto freático y también en un momento dado ir haciendo los ajustes necesarios para que el manto freático no solamente se mantenga sino que vuelva a tener la fuerza y la fortaleza que tenía antes ¿cómo? a través de la aplicación de los dispositivos necesarios y ¿por qué no decirlo? aún con la cervecería se podría llegar a hacer esto porque hoy comentaba el director del Colegio Frontera señores si tan solo hiciéramos un ahorro del 5% que es muchísimo muy factible hacer en el Valle de Mexical ahorraríamos lo equivalente a 200 millones de litros anuales que es el doble del consumo que tiene toda la Ciudad de Mexical y que es 10 veces el consumo que tendría la cervecería aún en su máxima capacidad entonces estas son las cosas que en muchos aspectos también tienen que ver y lo cuestionaba y le dije a ver explícame bien esto tú dices que se gastan 500 millones voy a cerrar números que se extraen que la capacidad que tiene el Valle de Mexical y en su manto pirático son 500 millones de litros de agua pero se extraen 600 pero en permisos hay 900 entonces ¿por qué hasta ahora y todavía no se retiran esos permisos que están de manera eh digamos corrupta por así decirlo fuera y que es muy fácil detectarlos tu agricultor tienes 100 hectáreas que siembras nada más tienes que tener permiso por 100 hectáreas no por 120 o por 150 o por 200 y aparte tu agricultor tienes 100 hectáreas no debes de regar 120 no debes de regar 150 regular el sistema ¿cuánto te cuesta encanalar 100 metros lineales y cuánto te cuesta poner un tubo? es muchísimo más económico poner tubería triple o cuádruple o 10 veces más económico poner una tubería que en cementar un canal y más seguro y más seguro más ahorrador entonces creo que estamos jugando mal las cartas creo que tanto el gobierno por falta de capacidad o como decía un amigo por ponerse un dedo en el ojo y querer tapar el sol este pues está cometiendo grandes errores ¿no? grandes errores que ahorita están costando bastante y pues ¿qué te parece? vamos a comerciales y cambiamos de tema claro que sí ¿tienes una empresa? ¿tienes un negocio? ¿y quieres tener el mejor internet? Conecta de México tiene la solución para ti ofreciéndote internet empresarial con el que puedes navegar sin problemas ni caídas en el servicio además debido al éxito que se tuvo en Agro Baja 2017 ampliamos nuestra promoción todo el mes de marzo si mencionas este anuncio te damos el 40% de descuento en el precio de la instalación contrata ya llamando al 557-2808 conócenos visitando nuestra página en www.conecta.mx Conecta es internet empresarial Asadero Ocotlán Asadero Ocotlán ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa contamos con amplio estacionamiento y guardias de seguridad para su mayor tranquilidad limpieza y calidad en el servicio tortillas recién hechas aguas frescas amplia gama de salsas y guacamole un trato amable y rápido para usted abierto las 24 horas todos los días del año Asadero Ocotlán Con el programa Oportunidades de la Mano Contigo llevamos los apoyos sociales a donde más se necesitan además estamos construyendo una estancia infantil en cada uno de los municipios entre estas la de la población de San Quintín No cabe duda en Baja California vamos por buen camino Oportunidades BC Gobierno del Estado En CESPEN te ofrecemos el pago de tu recibo de agua por internet Así es ahora ya puedes pagar a través de nuestro portal utilizando tu tarjeta de crédito o débito No te quedes sin tu servicio de agua evita vueltas y ahorra tiempo pagando en línea Además puedes pagar tu recibo en bancos locales supermercados tiendas de autoservicio ferreterías y centros comerciales Consulta nuestra página cespen.gov.mx para mayores detalles Cuidando y pagando el agua vamos por buen camino Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali Gobierno del Estado ¿Quieres sorprender con un detalle único a un ser querido familiar amigo o cliente? Sublimar Arte y decoración te conjugan para darle vida a un recuerdo especial un presente personalizado un detalle que te asiente porque dar algo especial es ser alguien especial Regala a tu familia amigos clientes o personal de tu empresa un recuerdo de lo que significan para ti estamos en Plaza Fiesta Local E15 Centro Cívico y Comercial de Mexicali Sublimarte Pues ya estamos de regreso y hoy también hay cumpleañeros estar de mantenerle largo el ex diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides que a quien le mandamos un cordial abrazo y que esté festejando con su familia de lo lindo y la regidora Carla Maldonado también cumpleaños hoy te mandamos un abrazo regidora y esperamos que pronto tengamos aquí a esta regidora en lo listo en el pronto de la mañana tiene una cordial invitación y así mismo cuando también está cumpliendo año pues le mandamos a los tres un fuerte abrazo y que se la están pasando lo mejor y entre los cumpleaños pues así como hay gente que nace hay gente que se va pues de la hermanita de la hermana de Ramón Bacasa pues le mandamos un fuerte abrazo a Ramón y un pésame por el sensible fallecimiento de su mamá Fíjate que estaba viendo también y Ramón pues nuestro más sentido pésame eres un gran amigo y lamentamos mucho esta pérdida que has tenido también comentarte se me ha pasado que Carla Rojas y Mónica Carrasco cumplieron años cumplen años hoy así que también les mandamos un afectuoso abrazo pues dentro de las novedades que también se nos presentan es este este cierre nuevamente del Congreso del Estado al que se va muchos van a decir muchos van a decir que qué mala onda Antonio Arbizu pero creo que ya se debe aplicar el mandar a la fuerza pública a desalojar las oficinas es una casa del pueblo y ellos no son todo el pueblo mira nos está saliendo más caro porque todo el mundo hay que trabajan y que con nuestros impuestos y que ganan dinero y pues miren ellos se van a justo a su casa porque no nos dejan entrar a descansar y de todos su sueldo lo tienen seguro así es de que no se está ganando nada ese dinero nos está ahorrando los trabajadores de todos nos tienen que cobrar su salario así es de que mejor déjenlos trabajar así es que hagan lo que tienen que hacer y ustedes aquellos que están ahí esos pocos que están ahí que no están representando a toda la gente ya porque las necesidades que se habían estado solicitando ya se cumplieron así es hace más de un mes y medio este sería muy recomendable que que las hagan en papel en escrito las ingresen y que en las instancias que corresponden lo hagan y si gustan pueden venir a cualquier medio de comunicación que les abra las puertas y les crea porque también es eso otra cosa porque se han agarrado ofendiendo ahora los medios de comunicación traen una estrategia muy tonta y burda piensan que por estar insultando que por estar demeritando por estar diciendo victimizándose todo mundo les vamos a creer y vamos a caer en su juego de seguirles el rollo de ir y hacerles y ponerles las cámaras enfrente no señores nosotros somos personas serias no payasos que nos estamos grabando así es y sobre todo nos gusta analizar la nota la noticia y ver hasta que punto una nota es verdadera y hasta que punto no es más que intereses personal personales o de partido están buscando una proyección para el año que entra este señor este tema avila con todo respeto quiere ser gobernador y la verdad señor más intransigente que nada intolerante usted critica a los políticos y usted está cerca de los políticos la verdad y quiere ser político porque al querer ser gobernador pues es político y está y va y manifiesta ahí su falta de educación al congreso no dejen trabajar a los diputados están gritándoles una bola de sandeces y groserías y a victoria vente que ya tómate la pastilla o sea ya es un falta de respeto con eso no van a solucionar nada al contrario lo único que hicieron es y fíjate que si lograron algo positivo porque al final de cuentas los diputados son personas que representan todo el estado y si ellos van y sesionan a Tijuana si después sesionan en Tecate pues debería ser su obligación no solamente sesionar en Mexicano porque son de todo el estado no nada más de Mexicano no nos pertenecen no van a sesionar en los juritos o sea son 25 diputados es que esas son puras tonterías que sacan los que no tienen los que no tienen más argumentos tácitos para poder defender una causa oscurito sería para mí que un diputado PRI, PEP, PRD PA sesionara y hiciera la ley en su casa y que llegara al congreso y aquí está mi ley eso sería el oscurito por decir una cosa pero cuando están se reúnen en sesión plenaria los diputados a ¿cómo se llama? a formular una ley o un o un este ¿iniciativa? o alguna iniciativa pues están los 25 estamos de la comisión o sea no es uno solo ni dos ni están a las escondidas o sea ese es su trabajo ahora no ir a presentar ir con el pueblo y con cada uno ¿usted qué opina que vamos a salir a esto? vamos a sacar a esto como le estaba exigiendo una señora al diputado Victoria Ventre que por qué ahí que por qué primero no se le da a conocer al pueblo bueno imagínate que cada diputado tuviera que dar primero a conocer al pueblo lo que quiere proponer o lo que está regulado vamos a poner el ejemplo este de Victoria Ventre de que llegaron y le estuvieron hasta gritando de una manera muy grosera que independiente yo no estaba hablando no, no estaba hablando en ningún momento y felicito a la diputada porque guardó la cordura no sé a como dicen que es no se enfureció en todo momento escuchó y con voz bajita estuvo hablando con la señora yo creo que fue más fuerte yo con mi crítica ¿no? pero pues no vamos a ir o sea este miren Victoria Ventre lleva una iniciativa que se está pidiendo desde hace años y nadie la había tomado la iniciativa de ver y ajustar la ley a una ley federal o sea no le está sacando de la manga ni mucho menos es una ley federal y tiene que regularizarse las leyes estatales conforme a la ley federal pero esta iniciativa tiene que ir vinculada sí a un consenso ciudadano pero no vas a hacer un consenso ciudadano previo cuando para empezar la gente que debe de estar enterada sobre el tema debe de conocer la ley federal el procedimiento regular es presenta una iniciativa local para luego ir a conformar ya en base a un presupuesto y a una logística que establece el mismo las mismas leyes y normatividad ir a hacer un consenso en todo el estado y ya después de que se haga el consenso que es en el proceso que está ahorita tanto el diputado Andrés de la Rosa con la ley anticorrupción y el diputado Jorge Núñez con la ley de ecología fíjense ya hay dos procesos entonces se hacen las mesas de trabajo donde también puede participar la sociedad y sacar entonces sí el proyecto de ley que todavía está dando el proyecto de ley ahí en pleno puede haber diputados que digan apruebo en lo general pero en ciertas particularidades vamos a llevarlo otra vez a mesa de trabajo porque se contraponga con alguna ley federal de otra índole pero que a final de cuentas inciden en esa ley etcétera pero en este caso por ejemplo Victoria Bentley iba a presentar apenas la iniciativa les explicó todo esto y aún así le gritaban y le decían una sarta de tarugadas y de groserías cuando la verdad es que tú dices bueno si así son las mamás como serían los muchachos a lo mejor por eso están desaparecidos ¿no? digo señoras ustedes no dejan otra cosa que pensar no hay diálogo no hay tolerancia no hay este una manera de poder hablar con ustedes y todavía se dan el lujo de decirle pues queremos que cuando vayas a los otros municipios nos pongas un camión para ir y estar ahí ¿a qué van a ir ustedes? ustedes apóstrense aquí en Mexicali aquí vayan a las mesas de trabajo hagan su participación y dejen que los de Tijuana participen sin contaminarse con lo de Mexicali que los de Ensenada hagan lo propio y los de Tecate o sea son personas adultas no son tarados ni tontos que no van a saber qué decir ahí si el jueves no los dejan sesionar porque era una bola de groserías y de gritoneos y de párense siéntense ya parecía así griten abren cállense aquí dirigidos por dos tres encabezados por el Temo Ávila que la verdad señor con todo respeto o sea ya si tienes negocios dedíquese a sus negocios deje a la gente que trabaje la gente que si quiere trabajar y este y sesionan para irse ¿cómo se llama? llegan al acuerdo los diputados para irse a sesionar a Tecate y la señora toda quiere irse de seguida ¿a qué? ¿a qué? o sea ¿a seguir gritando ella? y ahora la obligación y en todas las las legislaturas ha sido lo mismo las legislaturas salen a sesionar a Rosarito a Ensenada a Tecate porque también los ciudadanos de los otros municipios tienen derecho los diputados no son propios de Mexicali los diputados son de todo el estado y se deben y tienen que obtener las inquietudes en cada una de las de las de las entidades municipales aunque fueran similares pero algo tendrá que aportar cada una de ellas sin contaminarse con lo que existen otras por eso son mesas y son foros donde van personas preparadas en Tijuana hay catedráticos hay personas que les han secuestrado hay personas que les han desaparecido también y nadie estamos exentos de que nos pase el jueves cuando estaban sesionando a los diputados pues no los dejaron y pedían un momento que bajaran los diputados a hablar con ellos y decían si vamos a bajarlo permítanos terminar la reunión no que ahorita que ahorita o sea como dirían en el rancho verdad por sus productos de gallina querían que en ese momento por más que les decían ya que si vamos a hablar pero ya que terminemos o en un receso no ahorita y ahorita y paraban la sesión entonces digo si no tienen si no tienen este ustedes la capacidad de esperarse un momento y de escuchar y de ser tolerantes de ser de agarrar el diálogo y pusieron de ejemplo yo si lo voy a decir porque tengo muchas dejas de decirlo ponen de ejemplo a la señora de esta que se llama Claudia Agaton que en el la legislatura pasaba ella fue la director de comunicación y que yo me acuerdo en el congreso la vi dos veces pero si cobraba la señora o sea no se presentaba a trabajar pero si cobraba yo creo la depositaron un cheque porque tampoco la veíamos que viniera a cobrar y la ponen de ejemplo entonces yo si le dije a la señora y sabe quien es esa diputada a la que usted esta poniendo de ejemplo esa señora cobró sin trabajar casi 3 años como si así es de que 80 mil pesos era lo que estaba cobrando pero voy a decir de frente no he tenido las ganas pero no a lo mejor no me han faltado agallas de ir y preguntarte que sientes ahorita estar de diputada y que sientes haberle mentido a la gente en campaña porque tu no trabajaste no eres la señora trabajadora que dice al menos ese concepto nos quedamos todos los los remedios de comunicación porque tu cobraste si no te paraste a trabajar con pero está en la comisión de comunicación social del congreso del estado y es diputada ojalá llegue el mensaje allá a su gente donde es esta señora y vean que ratas donde quiera así es bueno vamos a comerciales y regresamos ya con un resumen de noticias porque tenemos que irnos a hoy hoy es un evento muy importante hoy hay ahí en la canaco es es el cambio de mesa directiva es una elección es el 98 aniversario de canaco pero también es pues va a haber una plática donde va a haber los dirigentes los que quieren ser los nuevos dirigentes ahí de esta asociación de esta cámara pues la elección se va a llevar a partir de las siete y media de la tarde de la noche así que pues vamos a comerciales y regresamos Agradecimientos a los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conecta de México tiene la solución para ti, ofreciéndote internet empresarial con el que puedes navegar sin problemas ni caídas en el servicio. Además, debido al éxito que se tuvo en Agrobaja 2017, ampliamos nuestra promoción todo el mes de marzo. Si mencionas este anuncio, te damos el 40% de descuento en el precio de la instalación. ¡Contrata ya! Llamando al 557-2808. Conócenos visitando nuestra página en www.conecta.mx. Conecta es internet empresarial. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con amplio estacionamiento y guardias de seguridad para su mayor tranquilidad. Limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Un trato amable y rápido para usted. Abierto las 24 horas, todos los días del año. Asadero Ocotlán. ¿Vas a por el parquecito que está en la colonia de aquí enfrente? Sí, cómo no. ¿A echar novio? No, cómo cree. Voy aquí al dentista. ¿Ahí a poco hay consultorio en el parque? Hoy hay jornada médica. Con el programa Oportunidades de la Mano Contigo, llevamos los apoyos sociales a donde más se necesitan. Además, estamos construyendo una estancia infantil en cada uno de los municipios. Entre estas, la de la población de San Quintín. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino. Oportunidades BC. Gobierno del Estado. En CESPEN te ofrecemos el pago de tu recibo de agua por internet. Así es, ahora ya puedes pagar a través de nuestro portal utilizando tu tarjeta de crédito o débito. No te quedes sin tu servicio de agua, evita vueltas y ahorra tiempo pagando en línea. Además, puedes pagar tu recibo en bancos locales, supermercados, tiendas de autoservicio, ferreterías y centros comerciales. Consulta nuestra página cespen.gov.mx para mayores detalles. Cuidando y pagando el agua, vamos por buen camino. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Gobierno del Estado. ¿Quieres sorprender con un detalle único a un ser querido, familiar, amigo o cliente? Sublimar. Arte y decoración se conjugan para darle vida a un recuerdo especial, un presente personalizado, un detalle que te hacía. Porque dar algo especial es ser alguien especial. Regala a tu familia, amigos, clientes o personal de tu empresa un recuerdo de lo que significan para ti. Estamos en Plaza Fiesta, local E15, Centro Cívico y Comercial de Mexicali. Sublimarte. Sublimarte. Secretario de Salud para combatir la tuberculosis y el VIH. El evento fue encabezado por el gobernador del Estado de Baja California, así como el Secretario de Salud, Guillermo Trejo, donde asumieron el compromiso de disminuir el índice de tuberculosis en Baja California. Ya habías hablado tú acerca de esto, del tema de la tuberculosis, ¿no, Mari? Incluso te tocó vivir algunas experiencias. Aquí en Baja California es el primer lugar de infectados de tuberculosis por la contaminación. Y sí, tuve la oportunidad de trabajar en el centro de salud donde tratábamos a pacientitos y hay que llevarle la pastilla o el tratamiento a su hogar. Porque como efectivamente el tratamiento es muy largo, pues se aburren y lo dejan, siendo irresponsables. Porque si yo sé que tengo una enfermedad contagiosa, pues mínimo lo que tengo que hacer es proteger a los demás, protegiéndome yo, tomándome mi medicamento como es. Así es de que tienen que ir a las trabajadoras sociales a su casa, llevarle la pastillita, el tonito de agua, y tómatele, enséñame la lengua, levántale la lengua para estar seguros de que ya se la tomaron. Así es, bueno, pues esto es parte de un proceso. Por otro lado, el diputado Raúl Castañeda Composo solicita y exhorta a los ayuntamientos a que hagan una participación con el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California para poder atender a personas que se encuentran en situación de calle y que requieren de este tipo de tratamiento especializado a través de un paquete económico que existe precisamente para este rubro. Por otro lado, entregó el diputado Sergio Tolento apoyos sociales a representantes de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y a la vez, este fin de semana también inauguró una casa móvil, una casa rodante, que es un módulo de atención allá para la zona del kilómetro 57, como lo conocemos todos. Pues estas fueron dos acciones que llevó a cabo el diputado Sergio Tolento. Nos acaba de llegar en este preciso momento un comunicado de prensa por parte del Congreso del Estado donde dice, y lo voy a leer textualmente, una vez más, un grupo de manifestantes han bloqueado de nueva cuenta los accesos al edificio del Congreso del Estado. Por lo anterior, el presidente de la 22ª Legislatura del Estado de Baja California, diputado Ignacio García Durac, expresa lo siguiente, Reitero nuestro respeto a la libertad de expresión y el derecho a la libre manifestación de ideas, privilegiando el diálogo propositivo. Prueba de ello han sido las reuniones que la Presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, FUCOPO, han sostenido con los líderes de estos grupos ciudadanos. Siguiente punto, hemos atendido y sormentado la mayoría de las peticiones planteadas y el plego petitorio que hicieron llegar en días pasados. También hemos privilegiado el diálogo y la atención a estos ciudadanos inconformes, permitiéndoles presenciar el desarrollo de las sesiones de pleno, aún y cuando estas mismas personas han mostrado actitudes irrespetuosas al recinto parlamentario, así como a los mismos diputados con flagrancias, actitudes de provocación. Entre ellas, y yo creo que a todos nos ha tocado que de repente llegamos con sombrero y nos piden que nos lo quiten, no es respeto a los diputados, es al lugar que nos representa a todos los ciudadanos. Es como llegar a la iglesia y no quitar tal sombrero. Si crees en Dios, también debes de tener respeto a estas instituciones. Si no están conformadas, es porque no has sabido luchar por un verdadero gobierno a través del voto, y eso es responsabilidad de nosotros los ciudadanos. Ahora que vienen las elecciones, pues se los hemos dicho en reiteradas ocasiones, si usted no quiere el gobierno que está actualmente, vaya y cámbialo con su voto, pero si no vota, no se queje. O sea, si el gobierno que está no es de su partido que usted está deseando, y si no va y vota por su partido, pues lejanamente va a ganar, ¿verdad? Lo que se ocupan aquí son votos para que gane el que usted quiera. Bueno, y continuando con este comunicado de prensa, comentan, se equivocan quienes piensan que bloqueando el acceso a las instalaciones del Congreso del Estado detienen la actividad de los diputados. Los verdaderos afectados, ojo con esto, son los cientos de miles de Baja Californianos que requieren la actividad normal del Congreso para resolver su propia problemática, en muchos de los casos, constituyen necesidades económicas urgentes, pues tienen que ver con salud, educación o incluso supervivencia. Nosotros, los diputados de la 22 Legislatura, seguimos trabajando dando cumplimiento a nuestro compromiso y lo hacemos desde nuestros módulos de atención ciudadana, en las reuniones de comisión y en los contactos con los diversos grupos de la sociedad en nuestros respectivos distritos. Y para terminar, dice, invitamos a la reflexión y al análisis a quienes mantienen bloqueados los accesos al edificio del Poder Legislativo, impidiendo las actividades cotidianas de la plantilla laboral. Y yo, aparte, le pediría que ponga una demanda penal en contra de daños y perjuicios a la Nación por todos los salarios que se tienen que pagar el día de hoy y que no elaboraron. Y eso va en contra de esos paristas. Así es. Así que, pues, ese es otro de los temas. Y demandar también, por ejemplo, a las personas que han roto los vidrios de los accesos del Congreso. O sea, ¿por qué van y de bien que eso es un delito, no? Que yo digo, porque un cristiano si rompe un vidrio de una casa o de un carro, lo tiene que pagar y si no lo paga, van a la cárcel. Y esos señores están a gusto, rompen el vidrio, entran y hacen su safarrancha. Este, ahorita yo no he sabido que uno de estos haya sido castigado. Si usted anda mal, pague por ello, pero no los dejen libres. Porque ellos les dicen ratos a los policías, a todo el mundo, y ellos están actuando peor. Hoy me comentaba un amigo que, de repente, una persona que está muy comprometida y siente que forma parte del movimiento, estaba echando y estaba diciendo, y resulta de que ellos tienen negocios en común. Y le dice, oye, te estás quejando, te estás diciendo, pero para empezar, tú traes un carro que no trae placas nacionales ni importadas, no me das factura, me andas consiguiendo facturas por otros lados, estás evadiendo impuestos, no estás pagando los prediales de las propiedades que tienes, entonces no tienes incluso credencial de elector, no ejerces tu derecho al voto, por lo tanto. Entonces, ¿por qué si tú estás tan mal en tantas cosas, vienes a decirme y te llenas la cara de, la boca de palabras, si no cumples ni siquiera con lo más elemental e indispensable que debes de cumplir, ¿no? Pero en fin, bueno, vamos a terminar este segmento, ya nada más comentándoles que, pues se festejó a los pájaros de la nieve allá en el poblado de los algodones, dándoles, así es, dándoles, agradeciéndoles por este derrame económico que generan, e invitándolos a venir para el próximo año. Por otro lado, más de 200 personas recibieron atención en el refugio temporal del DIF municipal, también se suman esfuerzos comunidad y gobierno para limpiar la ciudad, y también sucedió lo mismo allá en el Valle de Mexicali, también se realiza el DIF municipal, el car show en el FEX, y por otro lado, entrega al gobierno del estado premios del sorteo, revalida, gana y apoya a la Cruz Roja, entrega al gobernador Francisco Vega uniformes a maestros de educación física, y apoyos a centros de atención múltiple, y para finalizar, la falta de aportación solidaria estatal impide que los servicios de salud que merecen los ciudadanos, dice Virginia Noriega. Señora regidora, el gran problema de los hospitales es el personal al cual usted defiende, y se lo digo porque soy un usuario, y me ha tocado ver la clase de personas que son esos médicos que lo que menos tienen es ética e intención de servicio a quienes se aprestan a las instituciones, y hemos grabado y hemos estado en hospitales donde el problema no son las administraciones, son sus médicos, son sus enfermeras que no tienen actitud de servicio, ese es el principal problema, porque si no hay medicamentos con que nos atendieran a tiempo, con que no se pusieran a platicar, con que realmente prestaran atención a quienes están atendiendo, muchas veces se salvarían vidas enteras, y también, aunque hay quienes no lo entiendan, pero una receta nos ayudaría mucho, porque muchas veces lo que requerimos es la atención médica, y si no hay el medicamento, buscaremos como hacerle para conseguirlo, pero por lo pronto ya tuvimos un ahorro en la atención médica, cosa que no se da por el personal que tanto defiende usted, y se lo digo cuando quiera de frente, porque somos amigos, o eso creo, y tengo la confianza de decírselo, y se lo digo en conocimiento de causa. Bueno, pues yo con esto termino, muchas gracias amigos, síganse divirtiendo, nosotros vamos a la canajo, ¿no es así María? Así es, nos vemos el día de mañana, que descansen, buena tarde.